Muy buenas Vamos a abrir esto porque si no lo me despierto y en pedo Gente, recién me levanto No se que carajo va a ser de este video No se si van a estar viendo esto en el canal siquiera Pero hoy es el cumpleaños De Tiago, el cumpleaños numero 11 Si no me equivoco, de mi querido Hermanito Tiago Si, es hoy, hoy es el cumpleaños De Tiago, no vaya a ser cosa que Te agaches y te claves un clavo Pero igual voy a ir a la quinta Para grabar un video y clavar 100 vistas Esperate porque si clavar 100 vistas Serían re poquitas Esto es rapear en acapella Sin instrumental para que se te vuele Una muela, no se lo que hago Pero Robles abre el roble Lo parte al medio y te lo descoce No solamente el roble Sin otra cosa, sin lo que estas pensando No mal pienses, yo hablo prosa Esto es rapear en acapella Cuando Robles lo hace Los robles se van a robernar al medio Que mierda Bueno gente, voy a dejar de rapear en acapella Porque si no, por ahí le saco un pulmón o algo Así que Cuida el terreno ¿Vieron esa canción? Que dice Cuida el terreno No te equivoques Yo también me equivoco Soy humano, pelotuda Eso fue un poco random La verdad Pero gente Lo que tengo que hacer ahora es levantarme Uy boludo Me tengo que afeitar también Uf, uf, uf Me tengo que levantar Tengo que irme a bañar Tengo que ir a la quinta Donde va a estar Tiago Ruslay Mi familia Y grabar Un video ahí No se que va a pasar No se cuanto tiempo voy a grabar Y no se si voy a poder grabar un video Y al final lo voy a poder terminar Básicamente porque En dos horas Yo voy ahora a la quinta Donde está Tiago Ruslay Y eso Y en dos horas Vienen todos nuestros familiares Es decir No voy a poder grabar con tantas personas O sea Y tampoco quisiera grabar a mis familiares Nada No se que va a ser de esto Pero No se que va a ser esto Yo igual rapeo en la capella Y te la encesto Cuando Robles va rapeando Siempre va pa' adentro Va pa' adentro del utero Donde se siente muy salvaje pro Muy apó No se como va a ser esto Porque yo Vengo rapeando Y te dejo No Esto es rapear para abajo Porque la cámara está bajo mío E igual yo te desfajo Te voy a tirar Todas las prosas Las prosas que tengo Para acabarte en la chota No No eso no Va a llegar a los Ten millones de views Arre que no Ni en pedo Arre que no Ni en pedo Igual me tiro un pedo Era un gas Ey ey Era un gas Era un gas Ey 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 Era un gas Era un gas Pero igual me lo voy a tirar Porque a tu mamá Yo la voy a matar Del olor Del olor Ey yo estoy rapear en un costado Estoy en un costado del video Y se te incomoda Y te muevo Todos los dados Oh yeah Voy a cerrar la cortina Me voy a quedar en la ponumbra Para Estoy adentrando al baño Cerrando la cortina Mirando al peldaño A ver si esta Cristina Si esta Cristina Le pego con una pelota Le digo Vos A mi Chupame la chota En mi casa Yo tengo un desorden De la puta madre A ver si viene mi madre Y me ordena todo Ojalá eso no va a pasar Porque ahora vivo solo Acá En mi instrumental En mi instrumental La que no tengo ahora Pero igual yo te la rapeo Y te la coto toda ¿Se imaginan hacer un video De solamente improvisando? O sea un video Cerra el auto cortina Cerra el auto Gente estoy así Me pongo así la cara Porque No quiero hacer esto ¿Ves? Porque todavía sigo Con el objetivo fitness Boludo Y no estoy fitness No estoy fitness O sea Ustedes esperen en 2020 Esperen en 2020 Boludo Esperen en 2020 Esto es rimar en acapella Con un calzoncillo en la cara A ver si a tu abuela Se le cae una muela Esta vez no a mi Ni a ti Ahora vamos a seguir Me voy a meter En la ducha Para ir al cumpleaños De ti De ti hago Cuando yo lo hago Vos te metes Tres cuartos en el baño Bebecita Tu hombre te ama Pero tu le eres infiel Así que yo me voy a bañar Me voy a meter acá En esta querida cortina Que por ahí sale algo Bueno por ahí sale algo Ahí adentro ¿Te imaginas que sale algo Y estoy solo boludo? Uy sería returbio Bueno me voy a bañar Y voy al cumpleaños Del nene Ya vamos para el cumpleaños De Tiago Pero antes otra cosa Que tengo para contarles Así medio random Es que me voy a España O sea Me voy a España No sé si voy a llegar Porque tengo que ir a Buenos Aires A retirar mi pasaporte Es decir no tengo pasaporte Para poder viajar Así que si no voy a España Y no llego Pedrito BM Va a tener que ir solo Porque bueno Me voy a España con él Me voy a España con Pedrito Y va a estar bastante copado Va a estar bastante copado Así que espero llegar Porque va a estar Vamos para el cumpleaños De Tiago Oh yeah Porque tú eres una diabla Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Hija de Lucifer Bueno ya estamos acá Con el cumpleañero Con el cumpleañero Melopero Pelotero Y nada Hoy que día es? 23 de enero 23 de enero Pero en el canal Va a ser como 24 o 25 No lo sé ¿Cuántos años cumplís? 11 Te rompo el culo Quien te lo cose Cumple 11 años Así que Todos feliz cumpleaños Para Tiago Oh yeah Yo me voy a ir a la cama elástica Porque seguro Tengo que limpiar la mierda Con una hojita Tiago tiene Espera, espera, espera Va a limpiar la caca Con una hoja Por fin salí ¿Qué se siente Tener una caca Pegada en la pierna? No, no te perdono Bueno y nada Así que ya estamos acá En la querida quinta Creo que este de cama elástica Igual debe ser para nenes Solamente ¿Esta cama elástica Es solamente para nenes? Ni idea Creo que igual es para chicos Pero igual yo peso 52.8 kilogramos Y en 2020 Cuando esté como Vegeta 777 Voy a pesar como 70 kilos Más o menos A ver, dale A tirate un trick Tirate un trick shot Un trick shot Un trick shot Un truck shit ¿Y cuándo viene Rushlight? Allá ¿Lo ves allá? A lo lejos ¿Lo ves allá? Está el cirocono Durmiendo Tiago, ¿qué tenés para decir De tu cumpleaños? ¿Estás feliz? Feliz cumpleaños ¿Estás feliz por tu cumpleaños? Que allá tenés 11 Si Tiago, ¿vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a hacer una competencia? ¿Vos haces un truco? Y yo no tengo que repetir ¿Te parece? ¿Vos haces un truco? ¿Conoces el juego Skate? ¿Del skate? Que vos haces un truco No, no, no Pero vos haces un truco Es el modo de juego Me refiero Vos haces un truco Y después Vos haces un truco No, pero vos haces un truco Y después yo no tengo que repetir Si a mí me sale mal Pierdo yo Y vos ganás Y después yo hago otro truco Y si ¿Por qué tengo una cosa de luz en el ojo? Así que Si yo me equivoco Pierdo Y si él se equivoca Pierde Y si nos equivocamos Perdemos Pero tiago, vos tuviste como 40 años Acá saltando en la En la Plataforma De asalto Dale Vos tuviste como 40 años en el Lanshpad En el Lanshpad Tiago, ¿y si saltás y te vas volando? Era re fornite Vos tirá un truco Vos tirá un truco primero Y yo después lo tiro A ver Dale Let's go Mortal, mortal Ok, ok Mortal Mortal A ver ahora Así no Caer parado Caer parado Si no estaba la red Salía volando el césped Yo tengo que ¿Me vas a grabar bien? Si Voy a tratar Ok, tengo que hacer la mortal Esa es fácil Eso lo hace cualquiera Es que ya no sé Que más vamos a poder hacer Porque la mortal es lo de siempre Pero después lo otro Va Dale tiago Es tu turno de brillar No, la hizo sin manos El sorete No Ok, la hago yo Tiago hizo la mortal sin manos Ahora me toca a mí Hacerla sin manos No sé como me iba a voy a hacer Porque Tiago tiene 11 años Y yo tengo 20 Seguía saltando el chaván Perdí Me ganó un niño Voy a 30 saltos después Bueno, si lo tomaría Como la mortal No llego por mi peso Me caigo O sea, caigo de pie Y después me caigo por el peso Por el beso A ver si puedo hacer la mortal Para atrás Grabame, grabame Voy a hacer la mortal Para atrás Yo me cabré el cuello Haciendo eso No Pasé de largo A ver, grabame desde afuera Tengo que hacerlo más lento Tengo que hacerlo más lento Porque si lo hago muy rápido Básicamente Me paso de largo Y me rompo todo Ahora dos Ahora dos mortales Arranca bien, pa Dos mortales Fuiste tan alto ¿Verdad que morí así? La muerte de Fortnite Cuando moría un personaje Hacía Vos la haces Y yo te ayudo, ¿vale? Te ayudo a hacer el giro En el aire Vení, grabá Mamá recorder Mamá filmar Una mierda sinceramente Cuando no estábamos grabando Se nos ocurrió otro truco Bastante bueno Mira, teneme Ese, mira Ese, pero de otra manera Mira, mira Tiago, ponete un costado A ver A ver si puedo hacer doble mortal O sea, mortal para atrás Caigo Y vuelvo a hacer otra mortal Inmediato No, no puedo hacer Pero con la mortal Y ahí tenés que hacer otra Eso por no tener confianza Cuando lo haces con miedo Te caes Si no hubieras llegado Solo me voy de vuelta Que los cumpla Feliz Una bolita Todos hacían bolas Las bolitas chocadoras Están rojos Flaco Ahí va Messi Patea Ronaldo Gente, estamos acá Con el niño Grababa re mal Tiago, estamos acá Con el niño Que juega a Fortnite Y también Por lo visto Es acrobata Es un niño acrobata ¿Qué tenéis para decir? ¿Cuál es tu pirueta más famosa Por la cual te diste a conocer? Me querés mostrar Niño acrobata ¿Cuál es tu mejor acrobacia? Mi mejor acrobacia A ver, ¿tu mejor acrobacia? Está de ruta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenés que llegar hasta 10 A ver, grabame Si yo llego hasta los 10 Si yo llego hasta los 10 Si es la primera vez que lo hago Te doy otro iPhone X Otro iPhone X Y un like a este video Dale go, let's go Grabame bien Pelotudo Va Robledo Mister Torpedo Dale, hacelo No, grababa re mal El carmalor Grababa al piso Tengo que aguantar 10 segundos Hacelo Estoy acá, eh Estoy acá Bueno, dale Tengo que aguantar 10 segundos Estoy acá, eh Tengo que aguantar Estoy acá Hey Tengo que aguantar 10 segundos No queriendo sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10, 11 ¡Cáete! ¡No me tires! ¡Sorendi, tramposo! ¿Me puedo hacer una mortaca con la cámara? Una mortal con la cámara en selfie No me amé Vamos para adelante Vamos Que te quiero que se quiebre Lo hiciste igual Estamos de ruta Omae wa muu shindeiru Bueno estamos con el niño acrobata Y el niño acrobata Cumpleaños hoy Que tienes para decir de tu maravilloso cumpleaños Serio cumpleaños chavo Que me filmaba pelotudo Vamos a hacer una batalla de quien aguanta mas la vertical Te parece? Y el que pierde Osea el que se cae el primero de la vertical Se tiene que tirar a la pileta de una Te parece? Me parece No hay nada No hay nada Lo habia hecho de bien No hay nada No hay nada No hay nada Por fin sali Por fin sali Por fin sali Como cuando estas en una relacion toxica y le cortas Por fin sali Y bueno gente Ya no se que vamos a hacer de este día Acá tenemos el fulbito El cual no vamos a jugar Porque no tengo para grabar la pantalla del juego Entonces no voy a poder hacer un gameplay Pero bueno no se en que momento nos vamos a ver Yo ahora me voy a la pileta con Thiago Para disfrutar un rato del día Seguramente me queme todo Y cuando haga otro video en el canal voy a estar todo quemado No utilizar el tejo como mesa de apoyo Gracias Veni tenes que crear testigos Gente no saben lo que paso Yo guarde las medias acá en el auto Las puse acá atras Y ahora no las encuentro Desaparecieron mis medias El robamedias Aparecido Creo que ahora creo en lo paranormal boludo No, no creo amigo Por ahí se metió un chiquitito Hola yo soy Lord Baldomero Al final no encontraste ninguna de las dos ¿Ninguna de las dos? Yo me subí al auto Estaba en la guantera Por ahí en una caja No Yo estaba en el auto Cuando tenía las medias acá Y después hice así Las agarre del asiento Y las lleve acá atras Y las dejé ahí Y ahora mire abajo del asiento De los dos asientos Atrás a todos lados No están boludo Bueno son un par de medias Te podes comprar 20 No, no importa las medias No importa el hecho De como desaparecieron boludo WTF Estoy de ruta No se gente Pero siempre ustedes me preguntan Si me pasan cosas paranormales Esta es la primera vez Que me pasa algo Que no le puedo dar una explicación lógica Hasta que no las encuentre No voy a poder saber Como carajo desaparecieron Porque desaparecieron Te lo juro Te lo super juro Por quien sea te lo juro Te lo juro tanto Que se me fue un ojo para el costado Y bueno gente Ya es de noche Como pueden ver acá En la querida En la querida quinta Ya es bastante de noche Y ya concluyó El cumpleaños de Thiago Que estuvo bastante divertido Saltamos demasiado En la cama elástica La pileta Todo Probablemente termine todo quemado No porque me puse protector Así que puede que eso me salve Estoy de ruta Entonces como estoy de ruta Puede que Que eso me salve Pero bueno Primero que no se que carajo fue este video No se si van a estar viendo este video Pero como ya saben Que les dije que me voy a España Les tengo que dejar un video Para cuando estoy en el proceso del viaje Y demás Porque si no voy a estar como Cinco o cuatro días Sin poder subir un video Así que Probablemente vean este video Mañana veinticuatro de enero O el veinticinco Todo depende El próximo video Seguramente será del viaje De España El vlog O un video que saque de allá de España Y apenas llegue Puede editarlo Así que Yo me despido Me voy a poner así Porque es más paranormal Suscríbanse para esos 10 millones Que vamos a ir con todo Para los 10 millones Pénganle un like Si este video No se este video fue re random Boludo Ni siquiera Yo prendí la cámara y grabé Fluyó lo que fluyó Y asimiló lo que asimiló Voy a terminar el video Con un rap Para improvisar Porque cuando Robles entra al track Te pega una paliza Te pega una paliza Y después te descuartiza No necesito a Jack El destripador Yo te destripo Y te colo al ventilador Te colgo Uy boludo Es re alto miedo Da esa parte Boludo cuando va así Boludo alto miedo Gente Bueno voy a parar boludo Eh nada Me despido Suscríbanse Denle un like No se porque subí este video Pero tengo ganas Y cuando tengo ganas de subir algo Yo lo subo No 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 No